Más a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas traerás calvación. Ministerio Sevenecer presenta, un mensaje a la luz de la Palabra de Dios que edificará su vida. Gracias a nuestra cobertura, el apóstol Sergio Enriquez, por el privilegio que nos da de poder ministrar a esta oportunidad un tema de Santa Sede. Amén. Acompáñenme a orar para poder comenzar rápidamente en este tema que es hermoso, que vamos a ver, y que es un tema que está en el corazón de Dios y quiere que llegue también a tu corazón. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de poder ser, Señor, oidores de tu Palabra, Señor. Que podamos también ser así mismo, Señor, hacedores. Manda revelación, abre el entendimiento, Señor, abre el entendimiento, quita todo distractor en el transmisor y en el receptor, y que podamos recibir con libertad el mensaje, Señor, que tú quieres para nosotros. Padre, lo recibimos en el nombre de Jesús. Recibimos, Señor, la Palabra que hoy nos estás mandando, Padre, y abrimos nuestro corazón porque declaramos en el nombre poderoso de Jesús que somos tierra fértil y que tú puedes poner tu semilla, Señor, con libertad para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Dios, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Qué bendición poder llegar hasta donde te encuentras. Es una oportunidad linda cada vez que tenemos la oportunidad de escuchar la Palabra. Este ha sido un tiempo donde literalmente ha caído lluvia, pero también está cayendo una precipitación fluvial, como gotas de agua, está cayendo como aguacero, que está cayendo como llovina, o que está cayendo como lluvia. Es un tiempo de mucha bendición espiritual para tu casa, para tu hogar, para tu vida, y que puedas seguir recibiendo, y que puedas seguir recibiendo este tema que vamos a hablar. Lo vamos a tratar de sintetizar y lo vamos a tratar de acortar, pero es un tema que se puede dar fácilmente en un estudio de un par de horas. Amén. Vamos a comenzar. Para poder entender el concepto de por qué boda, nosotros podemos reagrupar la Biblia en tres grupos de 22. Tres grupos de 22 de acuerdo al alefato hebreo, que son 22 letras. Si solo tomamos los primeros 22 libros de la Biblia, podríamos encontrar un mensaje encriptado ahí de tres bodas, en el primer grupo de 22. Esas tres encriptaciones nos dejó ver tres bodas. La boda de Ruth, la boda de Esther y la boda de Cantares. La boda de Ruth vendría siendo el casamiento de una gentil con un judío. Esther vendría siendo la boda de una judía con un judío y Cantares es una sulamita con un judío. Para poderlo entender un poco mejor, Ruth vendría siendo una gentil que dejó su pueblo y adoptó otro pueblo. Claramente, para poderse ella casar con vos. Eso lo podemos ver en Ruth capítulo 1, versículo 16. Cuando dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Entonces, ella tuvo que dejar sus costumbres gentiles, moabitas, que ella traía para poder adoptar las costumbres judías. Ella tuvo que dejar una costumbre, quizás, que ella traía moabita para poder emprender una boda. Y tuvo que tomar las costumbres judías para poderse casar con vos. Es bien importante irlo entendiendo. Bien importante entenderlo. Porque de primero ella, capítulo 1, se hace a Ruth, a Ruth a Noemí. Y ya sucesivamente miramos los otros tres capítulos más, donde aparece la amistad, el compromiso y el matrimonio. Entonces, claramente, amados, podemos decir que Ruth vendría siendo la iglesia que era gentil y adopta, adopta un pueblo que no era su pueblo, para poderse casar con el judío que es Cristo. Amén. La segunda boda, que es la boda de Israel con el padre. Y la tercera, que ahí ponga una pausa. Amén. Entonces, esto es bien importante irlo entendiendo. Porque nosotros no estamos restaurando el pasado, amados. Lo que estamos haciendo es restaurando la figura que en el pasado se dio, que será el futuro. Por ejemplo, hablando de 1 Corintios 11, 10, 11, nos dice claramente que todo es figura de las cosas que van a suceder. Todo es figura. Primera Corintios 10, 11. Pero todas estas cosas que le sucedieron fueron para ejemplo nuestro. Interesante. Ejemplo nuestro. Hechos 15, 16, dice, después de esto volveré y redificaré el tabernáculo de David. No estamos volviendo al tabernáculo de David. Estamos tomando el tabernáculo de David como una figura de lo que tiene que ser restaurado. Igualmente podríamos estar hablando del tabernáculo de Moisés. Entonces, nosotros no estamos volviendo a la ley mosaica. Estamos volviendo más allá. Porque la ley, la Torah, la primera que se lo dieron fue Abraham en Génesis 26, 5. Esto es bien importante para entenderlo. Porque solamente estamos tomando como referencia, como figura de la boda judía. Como una sombra para la iglesia. Amén. Sombra y figura. Amén. Esto que quede bien claro en tu corazón. Amén. Entonces, ya entrando un poquito a lo que es la boda tradicional judía. Podemos ver que eran dos grupos. El casamiento se daba a través de la casa de los padres del novio con la casa de los padres de la novia. Pocas palabras, estaban casando dos familias. Y el objetivo primordial de la boda, el objetivo primordial de la boda era poder llevar esa encomienda tan hermosa de Génesis 1, 28. De ir y fructificar, llenar la tierra y sojuzgarla. El propósito básico del matrimonio era tener hijos para la continuación de la raza humana. Es una mujer que no podía tener hijos. No se sentía ella que era parte de este plan hermoso. Por eso miramos claramente a Raquel, que ella, a pesar de que era amada, ella se sentía muerta porque ella quería ser parte. Entonces, desde el momento en que inicia el plan de boda, es para poder llevar ese mensaje, esa comisión hermosa de ir y multiplicar. Amén. A Rebeca le dicen en Génesis 24, 60, hermana nuestra, sé madre de millares, sé madre de millares. Entonces, hermoso, ¿verdad? Una descendencia. Entonces, ese es el propósito del matrimonio. Yo lo que te estoy llevando es cómo era el propósito, la figura original que existía, no lo que está ahorita. Porque ahorita hay muchas costumbres gentiles en la iglesia de Cristo. También hemos hablado de la babilonización de la iglesia, pero nosotros tenemos que decir, como dijo Ruth, que tu pueblo sea mi pueblo, que tu Dios sea mi Dios. Tiene que haber una transformación, salir de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres para poder tomar. Pero estamos tomando como figura y como sombra, espiritualmente, amén, de lo que nosotros tenemos que ir adoptando. Entonces, lo primero que estamos hablando es que si yo me voy a casar, el propósito es para poder cumplir con Génesis 1, 28. Ese era el propósito primordial. Después venía la elección. Esta parte de la elección es bien interesante estudiarla, porque el padre es el que inicia el proceso de boda. El padre es el que inicia el proceso de boda. Lo podemos ver en muchos versículos, lo podemos ver en Génesis 24, 3, donde le dice a Abraham, a su criado Eleazar, que tomarás para mujer, para mi hijo Isaac, una mujer que será de mi pueblo, de mi parentela. No que sea cananea, ni que sea de otro pueblo, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, le dice claramente. La razón que se practicaba esto era porque la novia tenía que venir a ser miembro de la casa del novio. Esto es bien importante entenderlo, maos. La novia tenía que venir a ser miembro de la casa del novio. Este es nuestro diagrama base que vamos a estar desarrollando. La novia viene a ser parte de la casa del novio. Viene a vivir a este clan, clan o tribu o a esta casa patriarca. Amén. Sigamos, vamos rápido porque el tiempo abunda y solo tenemos unos minutos para explicar este proceso. La boda consistía en dos etapas. La primera era, daba el inicio con la elección para que la boda tuviera dos etapas. El Kiddushin y el Nishuin. Así se llamaba en hebreo. Kiddushin y Nishuin. Dos etapas hermosas. Dos etapas que en la primera ya se llamaba matrimonio. Y la segunda era la consumación del matrimonio. Entonces, la boda consistía en dos etapas. Entonces, eran prácticamente podríamos decir que eran dos bodas en una. Dos etapas en una. Ahí ya vamos conociendo porque el concepto se dice las bodas. Porque pareciera ser que es más de una. Y es lo que significa es que eran dos etapas. Dos etapas en una. Amén. Pongámosle mucha atención. La elección era lo primero que se hacía. Se practicaba. Si la mujer no quiere venir en pos de ti, será libre este juramento. No era imposición. El hijo o la hija debían ser consultados. Amén. También podemos ver el caso de Labán con Isaac. A Isaac le dieron la encomendación a su padre Jacob que fuera a tomar mujer de las hijas de Labán. Levántate y ve. Le da la instrucción a dónde tiene que ir. Cuando él llega le pregunta a Labán y Labán dice claramente en Génesis 29, 19, mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Entonces la primera etapa que miramos clara, clara es la elección. La segunda etapa que es donde me quiero enfatizar que es el tema de hoy de Santa Cena que vamos a ver porque lo es estamos y le vamos a poner el zoom a esa pequeña etapa es el que tuvo. El que tuvo era el pacto matrimonial. Entonces ya cuando se eligió y ya cuando el papá le dio la instrucción a dónde, en qué casa tenía que escoger el hijo, ya venía el que tuvo, que era el pacto, el pacto matrimonial. Amén. Hay muchos términos que podríamos platicar, pero por cuestión del tiempo voy a ser breve. El que tuvo es el contrato matrimonial, el que tuvo es el contrato donde el novio se considera a partir de ese momento ya como un esposo, a pesar de que no ha consumido su amor. El que tuvo contiene las promesas que el novio va a hacer y los derechos que va a tener la novia. Es un pacto que se hace y que se hace con testigos. Por su parte, la novia al aceptar el que tuvo, el compromiso que se está haciendo, ella se compromete a honrar y obedecer. Pero lo hermoso es que desde que se hace este pacto, hay un proceso para ella, de apartarse para santidad, apartarse para él, en ese momento ella. Amén. Ve y proclama, oídos a Jerusalén, y así dice el Señor, recuerdo el amor de tu juventud y cariño de novia, cuando me seguías por el desierto. Esa palabra, el amor de novia, el amor de juventud, es el desposorio. Es cuando ella, Jeremías 2.2, cuando ella ya aceptó ese pacto, ese que tuvo, que va a hacer que ella se prepare y se aparte y ella viva ya solamente pensando en el novio. Amén. Este compromiso, cuando se lograba hacer, cuando se lograba llegar a este pacto, se hacía la primera fiesta y duraban, y habían invitados y duraban. Esto se celebraba en la casa de la novia. Amén. A esta etapa, para poder llegar a este que tuvo, a este pacto, tenían que haber amigos del novio. Los amigos del novio eran testigos. En algún momento hubieron dos testigos, que eran de la cantidad que llegaba, que eran los encargados de atender las necesidades de las parejas para poder lograr un pacto. En la boda, estos testigos iban a servir de muchos mediadores, iban a ser los que iban a servir al novio y a la novia. Estos eran los garantes de la castidad virginal de la novia. Interesante. Ellos estaban dando, dando. Amén. Estamos hablando cuando el novio llega a la casa de la novia. Amén. Ellos son los amigos del esposo. Juan 3, 29. Amén. Estos son los que están a su lado y el novio los oye, y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo cumplido. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo es el que está a su lado y le oye. Bueno, después que se firmó un pacto matrimonial, hay un dote, hay un pago, hay un mojar. Este dote, por ejemplo, vemos el dote de Dina en Génesis 34, en Génesis 34, 11. Está el dote de Mical que dio a David los 100 percusios de los filisteos y el dote que dio al final David fue de 200. Está el dote de Raquel y de Lea de 7 años y 7 años. El dote era una compensación por la pérdida de los servicios de la hija y por los problemas y gastos que los padres habían tenido al cuidarla y educarla. Hermoso, ¿verdad? Ya cumplidos el dote, ellas ya quedaban libres de irse. Génesis 31, 14. Raquel y Lea le dijeron, ¿tenemos acaso parte de la heredad en la casa de nuestro padre? No nos tiene ya como por extrañas, pues ya nos vendió. O sea, ya hubo un intercambio, ya se dieron ellas y ya llegó el dote. El dote era un pago del pago de sus, es el precio del pago de sus servicios. Amén. Vamos al diagrama original, vamos a nuestro diagrama base que estamos tomando para poderlo comprobar. Se firma el dote, se firma el que tú vas, se hace el pacto, después se paga el mojar el dote. Y ahí, en ese momento, ellos ya están unidos por un pacto. En este momento, ya muchos ya saben por dónde voy para Santa Cena, ¿verdad? Unidos en un pacto. Y en este momento, aquí, ella, ella se santifica, ella se separa, ella se aparta. Porque el novio se regresa a la casa. Hermoso, ¿verdad? La primera etapa, el compromiso. En el Kiddushin, el novio ya regresa a la casa. Cuando el novio regresa a la casa, él regresa con un objetivo. El objetivo es, en la casa, preparar lugar ahí. Porque recordamos que se casaba, el papá elegía a la esposa, a la novia, para que ella viniera a ser parte de su clan, parte de su, de, como él, jefe de casa paterna. Ella pasara a estar con él. Entonces, el novio tenía que regresar para poder preparar una morada donde ella viviera. En ese clan, en esa casa, en esa, en la casa de sus padres. Este compromiso, este Kiddushin, se comprometía a ellos y ya, desde el momento que esto ocurría, ellos pasaban a estar unidos, unidos. Por eso es que miramos, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que había de tomar sus hijas. Las hijas de Lot vivían en la casa del padre, no en la casa del novio. Quiere decir que ellas todavía estaban en la primera faceta de la boda. Y por eso es que a ellos ya se les consideran como yernos. En la primera faceta. Aunque no habían consumido su amor, aunque ellas todavía estaban viviendo en la casa de sus padres, ya se les consideraban como esposos. Amén. Sigamos, entonces. Sigamos. Entonces, la esposa, la novia, se queda preparándose. Preparándose, en la primera etapa, ella se queda preparándose. Se queda vistiéndose de lino fino, limpio y resplandeciente. Ella se queda, Salmo 45, 13, adornando sus ropas de engastes de oro. Sus vestidos bordados en oro, dice otra versión. Ella se queda bordando su vestido para ser una virgen que con sus compañeras iba a ser después dada al novio. Cuando él regrese a traerla. Hermoso. Es una figura que a mí me tiene dando vueltas. Y lo he estado enseñando ya en varios discipulados esto. Se olvidaba una virgen de sus aernos o una novia de sus atavillos. Entonces, la novia tiene atavillos. Esos atavillos los podemos ver claramente. Alza tus ojos alrededor y mira, todo esto se ha reunido y han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como vestiduras de honra será vestida. Entonces, ella se vestía. Y hay varios tipos de vestiduras. Isaías 61, 10. Ella se adornaba con joyas y vestiduras de salvación. Entonces, ella se adorna y se pone atavillos. Los atavillos los podemos encontrar en Isaías 3, 18. Aquel día quitará el Señor el atavillo del calzado. O sea, que el atavillo llegaba desde la cabeza hasta el calzado. Ese atavillo, esa cobertura, llegaba a sus redesillas, a sus lunetas, a sus collares, a sus pendientes, a sus brazaletes. Se les llegaba a sus piernas, a su pelo. Donde estaban su olor, sus arcillos, los anillos, las joyas. Ese era un atavillo donde ella se cubría. Pero la novia se cubría porque ella ya estaba comprometida. Ella ya tenía un ketuba. Ella ya había sido pagada con un dote. Ella ya tenía un pacto. Ya había sido pagada con un precio. Entonces, ella se comprometía porque eso es lo que ella aceptó. El pacto cuando ella dijo, sí, acepto el pacto. Entonces, en ese momento, ella se comprometió y se separa, para. Se santifica, se prepara porque el novio no está ahorita. Se fue a preparar morada en la casa de sus padres. Pero el novio tiene que regresar a traerla para que después a ella se la lleve donde él le preparó morada. Es una figura impresionante. Es una figura hermosa. Y ya vamos a ponerlo con versículos para verlo en la aplicación nuestra. Pero muchos que son doctos y saben, y ya saben las escrituras. Ya se van ustedes entendiendo por qué el proceso. Porque el judío Cristo, él es un judío. La gentil se tiene que hacer. Ruth se tiene que hacer a su pueblo. Y hacerse a sus costumbres. Y Cristo está siguiendo. Está siguiendo esa ruta que plasmó. Amén. Amén. Cómo me gustaría platicar de la boda del Padre. Porque así como Cristo de esta ruta, el Padre también la está llevando. Pero ese es otro tema. El día de la boda. El día de la boda es cuando Él ya regresa. Es un día. Es un día importante irlo entendiendo. Porque el novio partía de su casa al anochecer. Y se dirigía a la casa de los padres de la novia. Acompañado por sus amigos. El que tiene la esposa es el esposo. Más el amigo del esposo está a su lado y lo oye. Y se goza grandemente. Amén. Se goza. Este gozo está cumplido. Es un día no de luto. Es un día de gozo. Y aunque era de noche. La ceremonia en sí. La ceremonia en sí consistía en conducir a la novia a la casa del novio. Después de horas de estar esperando la novia al novio. Llega repentinamente. Anunciada por el mensajero. Y llega finalmente. A media hora antes de la medianoche. No podía llegar durante el día. Porque en el día. Todos los hombres que estaban en la casa de la novia. Estaban trabajando en el campo. Entonces ellos regresaban hasta la noche. De haber trabajado largas horas en el campo. Entonces en la noche llegaban. Ellos ya se lavaban sus pies. Ya comían. Ya estaban sentados. Entonces ya estaban listos. Para poder ellos entregar a la novia. Entonces eso lo hacían. Media hora antes de la medianoche. Para encontrarse con la novia. Él iba acompañado. El novio iba acompañado de sus amigos. Y miren que interesante figura. Iluminado por las llamas de candelas. Era recibido por los invitados. Que habían venido a encontrarse con él. Llevaban lámparas. El novio llevaba lámparas. Y esperaba que ella también ya tuviera lista su lámpara. Porque iban de noche. Solo a traerla a la casa de ella. Y luego la recogían. Y ya se la llevaban de regreso él. A su casa. La iban a traer. La consistía en dos partes. Irla a traer. Y después regresar. Amén. Y para poder ir en medio de la noche. Tenía que llevar lámparas encendidas. La comitiva de la boda. Se desplazaba en medio de muchas luminarias. En una procesión festiva. Hasta la casa del padre. Del novio ya cuando se daba. Por terminada la ceremonia de matrimonio. Amén. Amén. Y Jesús les dijo. ¿Acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto? Mientras el novio está con ellos. Interesante. No era día de luto. Los acompañantes eran día de fiesta. Según la versión de las Américas. Entonces la procesión, amados. Llevaba música, cantores. Iba con las personas que se iban agregando a esta festividad. Era un día de fiesta, no de luto. Amén. Muy rápido. Ya cuando terminaba todo. Era cuando el novio regresaba a su casa. Con la novia. Y ella de una vez entraba a la tienda que él había preparado. Especialmente. O que ya estaba especialmente para consumir su amor. Génesis 24.67. Y la trajo Isaac. O sea, cuando llegó Rebeca. Inmediatamente la trajo Isaac a la tienda de su madre. Mateo 1.24. El ángel le lleva a María a la casa de José. Despertando a José del sueño. Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer. En ese momento. Es la segunda parte. El Nishuin del matrimonio. Amén. Amén. Veámoslo en nuestro diagrama base que estamos tomando. Vamos bien con el tiempo. Voy rapidito. Pero ustedes la agarran en el aire. ¿Quién o sí? El novio. Está preparando casa. Cuando ya preparó lugar. Se va para traerla a ella a la casa de sus padres. La recoge a ella. Que ella se preparó. Que ella vivió en santidad. Que ella se guardó. Amén. Amén. Y de ahí regresa con ella. A la casa de sus padres. Y en la casa de sus padres. Cuando él llega. Inmediatamente él entra. En el lugar que ha preparado para ella. En la cámara nupcial. Entran ahí. Y consumen su amor. Amén. 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 Entonces esta fiesta. Se dura igualmente que la otra fiesta. Una semana. Esta es la fiesta. Mientras los invitados están comiendo. En el banquete de bodas. Dos etapas. Kiddushim y Nishuim. Dos etapas. Que al final. Las dos se consideran como un matrimonio. Entonces ahora. Amados. Como estamos viendo. Que esto. En 1 Corintios capítulo 10. Esto es una sombra. Para la iglesia. Que significa para nosotros. Pastor. Pero es Santa Cena. Créanme que voy rapidísimo por el tiempo. Y tengo que llegar. Pero ya muchos se dieron cuenta. Por donde voy. Amén. La sombra. La boda del hijo. Porque ha llegado. La boda del cordero. Se va a casa un judío. Entonces. El judío tiene que seguir. Este proceso de pasos. De primero. Es la elección de la novia. La novia de la iglesia. No me elegiste vosotros a mí. Sino que yo elegí a vosotros. Y yo se lo he puesto. O sea. ¿Quién nos eligió? El padre. Amén. Y el padre. El novio. Y lo vil del mundo. Miren que es lo que escogió Dios. Lo vil del mundo. Lo menospreciado. Escogió Dios. Ahora viene el novio. Y viene a hacer un pacto con ella. Y aquí viene días. Dice Jehová. De los cuales. Haré un nuevo pacto. Con los dos grupos. Con Israel. Y con la casa de Judá. Ahí es donde entra el tema. De Santa Cena. Entonces. Él viene a hacer un pacto con la novia. Entonces. La Santa Cena. Amados. Es el que tú. Va. Es el pacto. Que está haciendo. El novio. Con la novia. Con la amada. Entonces. Cuando la novia. Toma la Santa Cena. Toma el pacto. El nuevo pacto. Recibe el pacto. Es porque. Ella está. Ella está aceptando. A casarse con Cristo. Ese es el rema. Que te traigo hoy. El rema. Que te traigo. De parte del Señor. La Santa Cena. Es el pacto. Donde ella. Se compromete. A casarse. Con él. Entonces. Tiene que haber un dote. Porque él ya. Él ya. Aceptó el pacto. Ahora tiene que haber un dote. Y el dote. Fue en la cruz del Calvario. Donde el novio vino. Y como la amaba. Efesios 5.25. Él viene. Y derrama. Su sangre preciosa. ¿Por qué? La Santa Cena. ¿Dónde se tomó? Estamos hablando. Un día antes. Era día. Martes en la noche. Porque el día miércoles. Era el día que él. Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Y él derramó su sangre. El martes en la noche. Que era. En las seis de la tarde. Era la cena de la Pascua. Después que terminó la cena de la Pascua. Ya tomaron ellos. La Santa Cena. Él. Él ahí. Firmó. El pacto. Él ahí hizo. El pacto. El pacto. El nuevo pacto. Pero después. Tenía que pagar el dote. Miren como Jesús llevó toda. Toda la secuencia. Él vino. Y derramó su sangre. El día miércoles. Amén. Pero el novio no vino solo. El novio tenía que venir con los amigos. Y el amigo era Juan el Bautista. Y el siguiente día. Vio Juan a Jesús. Que venía a él. Y dijo. Entonces él dio testimonio de. Del novio. Y aquí el Cordero. Comenzando desde. El bautismo de Juan. Hasta el día que. Que de entre nosotros. Fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo. Con nosotros. Los testigos. En pocas palabras. Estaban desde Juan el Bautista. Los apóstoles del Cordero. Pero también. Dice Juan. Porque yo celo. Con celo de Dios. Pues hoy he desposado. Con un. Con un solo esposo. Para presentarnos. Como una virgen pura. A Cristo. Entonces amados. Ahora viene. La otra parte. Que están. Los testigos. Son. Los. Juan el Bautista. Los apóstoles del Cordero. Y están los apóstoles. Del Espíritu Santo. Amén. Los apóstoles del Espíritu Santo. Son los que se quedan. Para dar. Fe. De la castidad. Y la virginidad. Y la santidad. Con la que se. Está preparando. La novia. En la. En la casa de sus padres. Mientras. El novio. Se fue. Entonces. Podemos ver. Claramente. Que el novio dijo. Os conviene. Que yo me vaya. Porque si no me fuera. No vendrá el consolador. Entonces el novio se va. Y el dice. En Lucas 10. 35. Y todo lo que yo gaste. De más. Yo te lo haré pagar. Cuando regreses. Entonces. Todo el gasto. Todo lo que. Necesita la novia. Para su preparación. Esto es bien importante. Entenderlo. Todo lo que. Necesita la novia. Para su preparación. Cristo. Ya lo pagó. Ya lo pagó. Por eso amados. Podemos decir. Claramente. Que el Señor. Va a cumplir. Va a cumplir. Todas las necesidades. De la novia. Porque él ya tiene un pacto. Con ella. De bodas. Ya se considera. Esposo. Según la sombra. De la boda judía. Ya se considera. Su esposo. Entonces. Él no la va a dejar. A ella sola. Y ella. Aceptó. Con el nuevo pacto. Con la santa cena. Ella aceptó. El que tuvo. Lo que. El pacto. Que vino a hacer. Lo aceptó. Y no solo. Él hizo un pacto. Sino. Él ya pagó. El precio. De ella. Por lo tanto. A la novia. No le va a faltar nada. A la novia. No le va a faltar nada. En su proceso. De preparación. Y no solo. Me estoy refiriendo. A lo espiritual. Sino también. A lo terrenal. A la novia. No le va a faltar nada. Porque el novio. Ya pagó por ella. Él se comprometió. A ella. Esto es bien importante. Que tú lo tengas en tu corazón. Que lo grabes en tu mente. Porque esto. Estos amados. Esto. Significa. Que los que somos. Los que. Pertienen. A este grupo hermoso. De iglesia. Novia. Tienen un pacto nuevo. Tiene alguien. Que está cuidando por ellos. Alguien. Que está velando por ellos. Alguien. Que no te va a dejar. En ningún momento. Porque él. Ya se comprometió. Y él. Ya pagó por ti. Hermoso. Hermoso. La novia se prepara. Efesios 5.26. Para santificarse. Habiéndola ella purificado. Por el agua. Purificado. En el lavamiento del agua. De la palabra. Cada vez que está escuchando palabra. La novia se está. Santificando. 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 Y el novio se fue. Para preparar morada. En la casa de mi padre. En la casa de mi padre. Muchas moradas hay. Si así no me fuera. Yo lo hubiera dicho. Y si me fue. Os prepararé. Prepararé el lugar. Y vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy. Vosotros también estéis. Entonces el novio se fue. Pero el novio tiene que regresar a traerla. Y le dice a la novia. Pues si no velas. Vendré sobre ti. Como ladrón. ¿Por qué? ¿Por qué como ladrón? Porque a esa hora. Era hora de dormir. Entonces la novia no puede estar durmiendo. La novia tiene que estar velando. Es una figura hermosa. Porque la novia le mandaron mensajeros. Para que ella no se durmiera. Para que ella estuviera velando. Porque el novio llegaba a la medianoche. Entonces los mensajeros. Somos los ministros. Que estamos diciendo. ¡Ey despiértate! ¡Ey despiértate! Que tu amado ya viene por ti. Y todavía no te has preparado. Todavía no estás lista. ¡Ey despiértate! ¡Ey despiértate! Pero estamos hablando con la que se va a casar. No con la que no se va a casar. Amén. Y la que se está preparando. Usa a tabío. Esto es bien importante entenderlo. Porque la tabío es la cobertura. El hombre tiene una cobertura. Que es el pastor que lo cubre. Es una cobertura de carne. Y la mujer tiene una cobertura. Que es un velo. El velo. La cobertura. Es una señal. Es una señal. Amados. Es una señal. Que tú aceptaste el pacto. De casarte con Cristo. Que te estás guardando. Que te estás apartando. La iglesia. La iglesia que es novia. La iglesia que se va a casar con el amado. Es la que usa velo. Es la que usa cobertura. Amén. No toda la iglesia usa velo. No toda la iglesia se va a casar con Cristo. Amén. Procura diligentemente presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene que avergonzarse. Entonces el día que llegue. Procúrate que seas una novia. Porque. Ah. Como me gustaría platicar de la boda del padre. Porque en esta etapa de aquí. Hubo una mujer que se le dio carta de divorcio. Pero. No quiero seguir metiéndome ahí más la espada. Pero es de este momento. Que el novio regresa. Y no le encuentra a ella. Santificada. Ataviada. Preparada. Purificada. En asienzo. En mirra. Olorosa. Él le puede dar carta de divorcio. Desde este momento. Aunque no hayan consumido su amor. En este momento ya se consumía. Vamos. Sigamos. Sigamos. Porque el tiempo avanza. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. ¿Por qué a sí mismo? Porque Él llega. Y no va a haber nadie más. Él llega y la toma. A ella. Estoy hablando de la figura. Que el novio llegaba y la miraba a ella. Ya se la presentaba. Venga. En la segunda etapa. En la primera. El Kiddushin. En la segunda. El Nisuri. Ya era en la segunda etapa. Amén. Si tú tienes dudas. Ay Dios mío. Cómo me gustaría. Poder responder. Porque esto. Es un tema hermoso. Pero espero en el Señor. Que el Espíritu Santo te guíe. Y si no. Siempre estamos ahí. Para servirles. En el nombre de Jesús. Amén. La partida de los novios. ¿Dónde la encontramos en la Biblia? Primera de Tessalonicenses 4.17. Luego nosotros. Los que vivimos. O sea. Que solo la novia viviente. La novia viviente. Los. No los hombres. Hombres vivientes. Santos y vigilantes. Es la que logró subir. En su preparación. A nivel de viviente. Es la que va a recibir al Señor. Y se encuentran con el Amado. Cantar es 3.6. Entonces este es el regreso ya de ella. ¿Quién es esta que sube del desierto? Como columna de humo. Saumarra en mirra. Va preparada ya. Saumarra en mirra. De incienso. Y de todo. Polvo aromático. Entonces ella cumplió su proceso. Ella se logró. Preparar. Ella se logró purificar. Tiene un aroma. Que desprende. Y esta es la que ya se va con el novio. Pero no se va sola. Va con 60 valientes. Porque recuerda que la novia llegaba. A traerla a medianoche. Y era peligroso. Era peligroso el regreso a la casa del padre. Entonces ella tenía que ir. Tenía que ir protegida. Y tenía que ir con gente. Que fuera valiente. Y que estuviera lista con la espada. Y diestros en la guerra. Que aplicación tan hermosa. ¿Verdad? Llega ella. Pero ella va protegida de regreso a la casa del padre. Recordémonos que el espíritu cuando regresó. De la cruz del Calvario. Y Jesús dijo. ¡Padre! En tus manos encomiendo mi espíritu. Ese espíritu hubo un eclipse de tres horas. O sea, había una batalla espiritual. Para que el espíritu no pudiera regresar. Pero al final regresó. Entonces hay una guerra de noche. Hay una batalla de luz contra tinieblas. Para que ella pueda regresar. Ella pueda irse a la casa del novio. A habitar donde el novio le ha hecho a ella morada. Amén. Y ya cuando ellos regresaron. Viene la consumación. Y esta consumación. Es por esto. Dejará al hombre. A su padre y a su madre. ¿Por qué dejará? Porque él vivía. En donde estaba el jefe. En la casa paterna. Él tenía su habitación cerca del padre y de la madre. Pero como él preparó. Una cámara nupcial. Fuera. Ya no dentro de la cámara con sus padres. Que él vivía. Si no, ya la preparó a la par. Entonces él en ese momento ya dejó. A su padre y a su madre. Para ir a consumir su amor. En la cámara nupcial. Él seguía viviendo con su papá y su mamá. Esto no nos olvidemos. Pero lo dejó. Para poder consumir ese amor. Entre el novio y la novia. Amén. Hermoso. Consumirse el amor. Esa era la ceremonia. No había. No había alguien presente. Como lo. Dios mío. Con temor y temblor. Tengo que decir muchas cosas. ¿Verdad? Pero cuántas costumbres nosotros tenemos. Amados. En nuestras ceremonias de bodas. Por eso tenemos que ser nosotros claros. Como Ruth. Que dijo. Tu pueblo. Será mi pueblo. Ya no voy a ser más mojavita. Ya no voy a ser más gentil. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios. Será mi Dios. Yo voy a dejar. Este hábito. Esta costumbre. Esta forma de vivir. El que tengo. Esto que me regaron mis padres. Por tener lo tuyo. Amén. Y a poder. Llegar. A esa tienda hermosa. Y consumir. Entonces veámoslo. Si quieren. Para irlo entendiendo. En el diagrama. Que estamos usando. La elección. Fue. No me elegiste. Vosotros. Si no a mí. Juan 15. 16. No me elegiste. Vosotros. Si no a mí. Primera de Corintios. Es uno veintiocho. Y lo que eligió. Fue lo vil. Del mundo. Y lo menospreciado. Juan 1. 29. El testigo. Fue desde Juan. Los apóstoles del Cordero. Fueron. Los testigos. De este compromiso. De este que tuvo. El Shite de Erushim. Es el. Este es el documento legal. Que se hacían. Con los. Con los rabinos. Para. Porque aquí. Ya quedaba legalizado. La boda. Desde este momento. Por acá. Entonces. El que tuvo. Es el pacto. Que dice. Jeremías 31. 31. Y haré. Nuevo pacto. Entonces. Desde el momento. Amados. En que nosotros. Recibimos la Santa Cena. Estamos aceptando. El compromiso. En su primera. Faceta de boda. Amén. Y este pacto. Quedó escrito. Daré mi ley. En su mente. Y la escribiré. En sus corazones. Jeremías 31. 33. Y Cristo. Amó tanto. A la novia. Que dijo. Voy a dar el mejor dote. Y la compró. Con precio de sangre. Primera de Corintios 6. 20. Primera de Pedro 1. 19. Amén. Y el novio. Se va. Se va de regreso. Y los apóstoles. Del Espíritu Santo. Son los que se quedan. A dar veracidad. De la castidad. De la virginidad. De la santidad. Con la que se está preparando. Y purificando. La novia. Amén. Y el novio. Va a la casa de sus padres. Os conviene que yo me vaya. Más. Lo que gastes de más. Yo te lo daré cuando regrese. Hermoso. ¿Verdad? Les conviene que yo me vaya. Porque voy a preparar morada. Juan 16. 7. Y 8. La novia se queda entonces amados. Efesios 5. 26. Purificando. En el lavamiento. Del agua. Por la palabra. Efesios 5. 26. Se queda la novia preparándose. Purificándose. De la palabra. Apocalipsis 3. 3. Y le dice claramente. Que tiene que velar. Porque el novio va a regresar. Y no la tiene que encontrar a ella dormida. Tiene que estar despierta. Porque es cierto. Va a regresar a medianoche. Cierto. Va a regresar a medianoche. Cuando está refiriendo. A medianoche. En figura. Porque esto es figura. Como está diciendo. Que esto no es literal. Es la figura. De que regresar a medianoche. Va a estar en medio de las tinieblas. En medio de las tinieblas. Es el principio. Ya. De la pre-tribulación. El misterio de la iniquidad. Ya está en acción. En este momento. Amén. Primera. Segunda Timoteo 2. 15. Procura. Con diligencia. Presentarte. Aprobada. Que la novia. Va aprobada. Y en Cantares. Eh. 3. 6. Y 8. Miremos que ella salió aprobada. Porque iba. Con incienso. Ella iba. Con olores. Ella iba. Perfumada. Ella iba. Ya lista. Para su encuentro con el amado. Amén. Eso lo miramos en Cantares. 3. 6. Y 8. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Y por último. Es la consumación. Ya del matrimonio. Amén. Amén. Y ahí va. Salomar en birra. En incienso. Y en polvos aromáticos. Y va de regreso. A la casa del padre. Rodeada por 60 valientes. Y cuando entran a la casa del padre. Ya solo entran. A consumir su amor. Dejó. A su padre. Y a su madre. Porque él vivía aquí. Pero lo dejó. Porque se apartó. A la. A la cámara nupcial. A consumir su amor. Entonces amados. El punto de esta. De esta mañana. De los minutos que me quedan. Que ya son pocos. Pero cabale. Llegué. El Señor fue bueno. Nos llevó a donde teníamos que llegar. Es que aquí hay un pacto. Era un pacto. Para casarse. Jeremías 31. 31. Era un nuevo pacto. Que traía con la casa de Israel. Y con Judá. Y recordémonos. Que aquí es Judá. ¿Quién subirá primero? Judá. Entonces Judá son los del primer turno. Es la cebada. Son la. Es la primicia. Son los primogénitos. Es la congregación de los primogénitos. Es la cebada. Es. Son los de la primavera. De la estación de la primavera. Estos amados. Son los que vienen a hacer ese pacto. Entonces nosotros todavía. Estamos. Amados. En esta etapa de aquí. Y por eso hago hincapié. En entender el diagrama base. Que nosotros. Amados. Estamos. En la etapa del que tuvo. Del shirushim. Del shirushim. Estamos haciendo. Es la etapa. De. De. De hacer el pacto. Y él lo está haciendo en nuestras mentes. En nuestros corazones. Entonces cada vez que tú tomas santa cena. Estamos aceptando el pacto. Por cuestión del tiempo. No puedo platicar. Pero. Aquí. Ah. Lo tengo por acá. Se los voy a leer. Solo. Eh. Se los voy a leer. Porque si es importante. Esta parte de aquí. Ellos tomaban una copa. Una copa de vino. El día de la ceremonia. En la primera parte. Se recibían. Siete bendiciones. A los novios. Con una copa de vino. En la mano. Entonces. Utilizaban la copa del vino. Para poder sellar el pacto. El pacto de bendición. Es que mire. Todo esto es una figura hermosa. Y que uno dice. Padre Santo. Ya había un plan. Y nosotros estamos dentro del plan. Y el hijo dice. Yo no he venido a hacer nada. Que no haya visto hacer. A mi padre. Amén. Amén. Entonces esto amados. Nos lleva a ir comprendiendo. Y entendiendo. Que el Señor nos quiere bendecir. El Señor nos quiere bendecir. Y nos deja. El nuevo pacto. Para que nosotros. Que somos judaños. Que vamos a subir primero. Podamos estar listos. Y lo escribe en nuestra mente. Nuestra mente no solo está en la cabeza. ¿Verdad? La mente. Hemos hablado. Es una parte del alma. La mente. Podemos decir que está en todo el ser. Y la va a escribir en nuestro corazón. Ahí va a escribir este pacto. Este pacto de amor eterno. Amén. Es un pacto. Que se hace. Y cada. Primera. De Corintios 11. 25. Así mismo tomó también la copa. Después de haber cenado. Diciendo. Esta es la copa. Del nuevo pacto. En mi sangre. Esta es la copa. Del nuevo pacto. Hebreos 8.8. Porque reprendiendo lo dice. Aquí vienen días. Dice el Señor. En que estableceré en la casa de Israel. La casa de Jehová. Un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Amén. Y este es un pacto con mejores promesas. Es un mejor pacto. Con mejores promesas. Hebreos 8.6. Hebreos 10.16. Amén. Si. Si me acompañas. En tu casa. Yo sé que tú tienes los elementos. Ya ahí listo. El pan y el vino. Vamos a. A compartirlo. En el nombre de Jesús. Creo que llegamos bien. Pensé que. Que iba. El Señor nos ayudó con el tiempo. Para poder llegar. A esto. Amén. Es un pacto. Un pacto. Cómo me gustaría hablar de la boda del Padre. Y platicar un poquito de eso. Pero lo dejamos para otra oportunidad. Primeramente Dios. Y así como miramos este ciclo. Con el. Con el hijo. Poder ver este ciclo. También con el Padre. Sería hermoso. ¿Verdad? Porque la parte de aquí. En el mujer. Fue donde se le. Si. El padre se fue. Y aquí. Ella no se quedó. La esposa del padre. No se quedó. No se atabió. No se preparó. Y aquí. Aquí. Se le dio carta de divorcio. Amén. Y el pacto del Padre. Eran las leyes en el Sinaí. ¿Verdad? Pero después. Viene el hijo. Entonces el Padre. Se pone en pausa. Y viene el hijo. A traer a su esposa. Amén. Esa es la boda de. De Ruth. Y después viene la de Esther. ¿Verdad? Nuevamente. Nuevamente. Pero las bodas amados. Es un tema hermoso. Y por eso dice. Que se ha preparado. Termino con este versículo. Apocalipsis. Diecinueve. Siete. Gozémonos. Y alegrémonos. Y démosle gloria. No dice. Porque va a llegar. Es porque ya llegó. O sea. El pacto ya está. No va a ser. Ya está el pacto. La Santa Cena. Ya está. Y ese pacto. Te hace de ser. Ya partícipe. De la boda del Cordero. Ahí está hablando. Presente. No está hablando futuro. Presente. Ha llegado. Ese pacto es ahora. Y lo rectificamos. Y lo volvemos a rectificar. Y lo volvemos a rectificar. Cada vez que tomamos. La Santa Cena. La Santa Cena. Es para la iglesia novia. Que se quiere casar. Y los ministros que la toman. Son porque son los testigos. De ese pacto de amor. Entre el novio y la novia. Un pacto de amor. Donde no se han consumido. Pero si se han guardado. Uno para otro. Por eso es. Cristo. Contuvo mujer. Cuando él vino. En su primera venida. Porque él ya estaba comprometido. Con un pacto. Con un pacto. Y pagó un dote. Que fue un precio de sangre. Ah hermoso este tema. Amados. Que el Señor nos ayude. Que tu pueblo Señor. Sea mi pueblo. Que tu Dios. Sea mi pueblo. No quiero ser partícipe. No sé si tú lo quieres ser. Esto. Amados. Es si tú quieres. Se le dice claramente. Cuando se elige. Se le dice a Rebeca. Y si ella quiere venir. Que venga. Si no queda ella libre. Eso no es por impuesto. El pan. El vino. Que tomamos. Este pacto hermoso. No es por imposición. Este pacto hermoso. No es por imposición. Pero si tú lo tomas. Es porque lo estás aceptando. Y no te preocupes. Porque ya se pagó. Gran precio. Amén. Yo lo quiero es rectificar. Las veces que sean necesarias. Y que yo soy un testigo. Como ministro. De una novia. Que se está ataviando. Que se está adornando. Que se está purificando. Que se está santificando. Que se está guardando. Y que está velando. Para cuando Él regrese. No la encuentre dormida. Si no la encuentre atenta. Despierta. Recuerden que la noche está llegando. Estamos cerca ya de la tribulación. De la pre-tribulación. Está mucho cerca. Cerquísimo. La novia tiene que estar más despierta que nunca. En el nombre de Jesús. Padre te damos gracias. Por la bendición. El privilegio. Que tú nos das. Te voy a dar unos minutitos. Para que vayas ahí en tu casa. A traer los alimentos. Que vayas a traer el pan. Que vayas a traer el vino. Y así compartimos todos juntos. Este momento de rectificar. Ese pacto tan hermoso. Entre el amado y la amada. Cantamos. Entre los hermanos. Se prepara. Con los alimentos en su casa. Dios. Diste vida entre los muertos. Dios. A través de tu Hijo. No tomaste cuenta nuestro mal. Dios, el Hijo. Bendita Dios. Dios. Diste vida entre los muertos. Gracias, gracias Señor Gracias El Hijo amó y se dio El Hijo amó y se dio Tu hasta en cuenta El mejor dote era el mismo El mejor dote era el La mujer Él se dio Completamente por ella En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Somos tus hijos Somos tu amada Somos tu escogida En el nombre de Jesús Ractificamos el pacto Toma el paso Y comámoslo En el nombre de Jesús Tomamos del pan Para morir A lo vil y a lo menospreciado Para poder ser parte De este nuevo pacto Oramos a todos aquellos En el nombre de Jesús Pasiones, deseos Todo lo que nos impide Santificarnos y guardarnos En el nombre de Jesús Ahora tomamos la copa La copa de este nuevo pacto Ahí estás diciéndole Sí al novio Desde este momento Qué hermoso Decimos sí Y yo como testigo digo La iglesia Y la novia Dice sí La novia Dice sí La novia Dice sí Tomemos todo De la copa Oh bendito Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Decimos sí Decimos sí Dios te bendiga Dios te guarde Y qué bendición Llegar hasta tu casa Tú eres la novia Del Cordero La que se guarda Para Él Bendiciones Hasta la próxima Más a vos Son los dos que teméis Mi nombre nacerá El sol de justicia Y en su sala Ministerio Sebedecer Presentó La Biblia Palabra infalible Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición Para su vida Visítenos en www.ebenecer.org.gt